Música Como parte de su tour, Kinky realizará una presentación especial en la Ciudad de México, en el mismo lugar que los vio tocar por primera vez en la capital. Nosotros llegamos a tocar ahí, creo que fue la primera vez que vinimos a México hace ya 19, 18 años, que fue el espacio donde tocamos por primera vez aquí en la ciudad, entonces también tiene ahí una ciclología interesante. Hemos estado recorriendo toda la república, sobre todo en festivales grandes, y ahora lo que nos emociona un poco es que vamos a hacer un show un poco más íntimo aquí en Ciudad de México, este es en un lugar que tiene mucha historia, es un lugar que antes era el Bull, el Bulldog, donde tocaban casi todas las bandas de rock que eran emergentes o hasta las consagradas, era un espacio muy particular, y ahora están reviviendo el espacio con este sitio que se llama Warehouse, que tiene prácticamente semanas de estar bajo ese nombre abierto, y nos llegó la invitación y aceptamos, como te digo, sobre todo por la nostalgia y el hacer un evento diferente al que hemos estado haciendo durante todo el año. La banda originaria de Monterrey, Nuevo León, se encuentra en la etapa final de conciertos y presentaciones de Nada Vale Más Que Tú, pero el concierto en Warehouse promete una dinámica distinta, con sorpresas en las canciones y con una entrega más íntima. Intentaremos ahí algunas nuevas canciones, obtendremos algunos nuevos errores, pero será como una dinámica distinta a la que venimos haciendo durante todo el periodo, o la vida que tiene el álbum, que ya está como a punto de llegar a su fin. Pues yo creo que va a ser más bien un show más largo, que tenemos como la posibilidad de tener el escenario por más horas, entonces más bien incluiremos más de las que incluimos normalmente. Luego de la Ciudad de México, para cerrar su gira, Kinky continuará con sus presentaciones hasta finalizar el año, en diversos puntos empezando por el Festival Errante en Corregidora. Tenemos Querétaro, por ahí, Guadalajara tenemos algunas, en California, incluso hasta en Los Cabos, en Glendale, Anaheim, Los Ángeles, todo antes de terminar el 2018, vamos a estar ahí de arriba abajo todavía, sobre todo en California y en México. Gil Cerezo declaró que ya están casi listos para la siguiente etapa del grupo, por lo que preparan nuevo material. Sí, el año que entra ya tenemos un par de canciones nuevas, falta terminar otras dos, empezar a escoger, y para principios del 2019 ya traeremos nuevo material para empezar otra nueva etapa. Sí, pues los invitamos a todos a que vengan al Warehouse, antes el Bulldog, aquí en México, en la Ciudad de México, pues va a ser un show íntimo como en los viejos tiempos de Kinky, así que si estás por acá en la ciudad, ven y date una vuelta y pasemos un buen rato. Nos vemos el sábado. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.